El informativo, insignia. En la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, presidió en compañía de la cúpula militar la ceremonia de ascenso de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. En esta ceremonia de la Fuerza Aérea, por primera vez se llevó a cabo una imponente revista aérea, donde ubicaron en el cielo nueve aviones T-90 Calima de última generación, fabricados en Colombia destinados a la instrucción de pilotos militares, que potencializarán el desarrollo de la industria nacional. Qué bueno estar aquí en este evento tan importante para la Fuerza Aérea y para el país. 171 nuevos oficiales tendrán la inmensa responsabilidad de liderar esta institución militar. 15 de ellos son integrantes del curso número 85 de Programas Académicos en Ingeniería Mecánica, Administración Aeronáutica e Ingenieros Informáticos. 56 son del curso Extraordinario de Oficiales número 11 y 15 son del curso de Oficiales del Cuerpo Administrativo número 31. Durante esta ceremonia militar, el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, exaltó el trabajo que durante 93 años ha venido realizando la Fuerza Aérea Colombiana de manera ejemplar. Tal como lo expresó desde la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. Porque la Fuerza Aérea este año cumplió 93 años, 93 años de éxitos, pero que puede decir, sin temor a equivocarse, que está en su mejor momento de toda su historia. No solamente por la calidad de su personal, por su capital humano, sino porque nunca había tenido tanto equipo, tantos aviones, tantos helicópteros, tanta inteligencia. De igual forma, el presidente Santos no ahorró calificativos para Jorge León González Parra, Osvaldo Rivera Márquez, Rodrigo Alejandro Valencia Guevara, tres coroneles de la Fuerza Aérea que ascendieron al grado de Brigadier General del Aire, vacando que para llegar a este grado... No se llega por cara bonita, ni se llega por coincidencia. Se llega porque han tenido una carrera llena de éxitos, de compromiso, de amor por su patria y por su institución. Muchas felicitaciones también a estos tres brigadieres generales y a sus familias. Es un honor para Colombia tenerlos como generales y es un honor para ustedes pertenecer a esta Fuerza Aérea como brigadieres generales del aire. El mandatario de los colombianos también felicitó al comandante de la Fuerza Aérea, general Tito Saúl Pinilla Pinilla, y a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que una vez más le cumplieron a la patria, formando seres humanos, militar y académicamente, con capacidades y condiciones idóneas para que defiendan la soberanía del país de las diferentes áreas. Quiero felicitarlos, general Pinilla, a ustedes y a todos los hombres, porque ustedes nos hacen sentir orgullosos al resto de los colombianos, pero sobre todo porque ustedes con su trabajo cotidiano nos hacen sentir más kilos, nos hacen sentir en un país que progresa, en un país que tiene futuro. El informativo Insignia 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 Insignia